Leslie, este... Pues si me tienes que decir algo ahorita, dímelo ya Porque aunque no seamos amigas, literal, sí me enoja mucho que estés hablando de mí a mis espaldas Y no me lo digas enfrente, porque cuando te paso solamente me criticas A mí yo estaba practicando muy a gusto con mis amigas Y ella pasó y me hizo así como que... Pues, o sea, ¿qué problema tiene? O sea, yo no le estaba haciendo nada Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo caso más de Resolviendo Conflictos En esta ocasión tenemos el caso de Arleth, que es una chava Pues que ha sufrido bastante bullying en la escuela Y no solo en el salón de clases, sino por toda la escuela en general Pero resulta que una de sus amigas de nombre Leslie O se podría decir su compañera de escuela, porque creo que eso no se le hace a las amigas Esta chava, pues, se la pasa atacándola directa e indirectamente Primero, porque trabaja Arleth con su mamá, pues, para poder sustentar los gastos de la escuela Y también porque su forma de vestir o también por su forma en que habla con todas las demás personas Este es el caso de Arleth y los invito a que me acompañen a conocerla Arleth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Oye, nos has llegado a comentar que esta chava, Leslie, pues, te ha tirado bastante mala onda, mala vibra Incluso ha hecho comentarios, pues, muy malos hacia tu persona ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos, ¿qué es lo que esta chava ha hecho? ¿O por qué el problema? Pues, es que realmente desde que entramos a la universidad, este, fue como que siempre, no sé, literal, yo digo que me tiene un poquito de envidia Porque, pues, es que yo le ayudo a mi mamá a trabajar Porque, o sea, no sé, no me gusta ser hija de mamá y papi Y creo que ya soy un poquito grande para poder comprarme mis cosas, ayudarlos Y, pues, no sé, siempre desde que llegué se me quedaba viendo ahí, así, pues, literal, sí me enojé mucho en ese aspecto ¿Tú has sentido que Leslie te ha tirado malos comentarios o has sabido tú que ella habla mal de ti? Sí, sí me he enterado Este, pues, cuando voy caminando, no sé, ella está sentada y, pues, me avienta como que indirectas y todo eso Y, o sea, yo no lo tomo tan así, pero, pues, literal, cuando estoy en mi casa, sí, como que digo, ay, se pasa ¿Qué tipo de indirectas te ha enviado? ¿Qué tipo de indirectas has dicho a Kim? Ella quiere ofenderme Pues, en algunos aspectos, así como cuando me he visto así bonito, no sé Porque, pues, siempre trato de verme mejor que lo normal Y, no sé, hace tiempo tenía un teléfono, pues, menos como el que tengo Y cuando llegué con el nuevo fue como el que me empezó a humillar Que dónde lo había sacado, que cómo lo conseguí Que sí, X cosa Y, pues, yo no lo tomé tan así como el que dije, no Cuando dices X cosa Ella, me imagino que es porque te quiere decir que lo conseguiste de una manera no tan buena Ajá, así, piensa que ando con un tipo o con otros tipos y, pues, literal, no es así Porque, pues, eso no, a pesar de todo, no soy así, no soy como otras tipas Ok, ok Oye, y también algunos de tus compañeros te han dicho que ella habla muy mal de ti O solo te han llegado como rumores No, este, sí Algunos de mis compañeros me han dicho Este, pero me lo dicen en buen plan Para que yo no, como que no me crea Siempre están apoyándome A pesar de que ella es la que me hace según bullying Mis amigos me han estado como que no, no te dejes Y que es cosa, que no me deje de ella, más que nada Ok Bien Tú crees que también ella podría ser quizá un poco de envidia Porque, bueno, pues, estás muy bonita y, pues, yo te veo bien arreglada ¿Crees que sea envidia lo que ella siente por ti? Pues, yo digo que sí Porque, no sé, que sí, porque no Algo que también tú quisieras, no sé, decirle a ella Pues, para que ya deje de molestarte De que también ya deje de humillarte Porque ha de ser bastante difícil ir a la escuela Y encontrarte con malas caras y malos tratos, ¿no? De parte de ella y, pues, de sus amigos Pues, sí, no sé, como que hasta flojera me da ir a la escuela Porque es como que yo veo con toda la aptitud Y verla a ella es como que, ay, otra vez lo mismo de diario O sea, y sí, si ve este video, no sé Que, pues, no de que me deje de molestar Sino que si tiene algo que me tiene que decir Que me lo diga ya Porque, pues, creo que no es de compañeras andar hablando Aquí y allá de una ¿Tú ya estás molesta por todas las cosas que te está diciendo? Sí, sí, estoy muy molesta Porque, o sea, yo ni siquiera le digo nada Y es como que ella está fría y fría Y es como que yo no me interesa saber esas cosas Pero a la vez sí porque me estaba ofendiendo Y, pues, no sé Si la tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Este, ¿qué palabras le dirías? Igual es con este sentimiento de enojo Pues, ¿qué tendrías que decirle? Pues, no le dijera así con sentimiento de enojo Pero le hablara como hablo Y le dijera que, ¿qué es lo que tiene? Si me tiene envidia, me tiene coraje O qué es lo que hace que me haga esto Bien, entonces, me imagino que tú nos contactaste Para, pues, tratar de solucionar este conflicto ¿Por qué quieres llevarte bien con ella? ¿O porque ya nada más quieres que ella deje de molestarte? Pues, no es de que me quiera llevar con ella Pero, no sé, no me gustaría que estuviera hablando de mí Creo que a nadie le gusta que hables de alguien ¿Te consideras? Entonces, ¿tú sientes bullying de parte de ella y de sus amigos Que te hacen en la escuela? Pues, o sea, realmente bullying, bullying No es como que lo sienta Pero sí es como que me incomoda que estén hablando de mí Y, no sé, me pone un poco triste De que, o sea, ni siquiera les hago nada yo Y están, hable y hable de mí O sea, desde que iniciemos el ciclo ¿Alguna vez has hecho también tú bullying? ¿O alguna vez tú has hecho bullying hacia otra persona? No, porque creo que es muy feo Y lastimos a la persona Y creo que a la persona que se lo haces Algunas lo toman muy en serio Y hasta pueden llegar hasta la muerte Y yo ahorita no lo tomé como Ay, pero sí, nunca llegaré a hacer eso Bien Ya para finalizar, Arleth Te voy a hacer un pequeño ejercicio Espero me ayudes Imagina que la cámara es Leslie Te voy a prestar el micrófono Y tú dile lo que tú sientes Tu sentir, tu sentimiento Como si Leslie te estuviera viendo Como si Leslie fuera la cámara ¿Te parece? Ok Adelante, el micrófono es tuyo Leslie, este Pues, si me tienes que decir algo ahorita Dímelo ya Porque aunque no seamos amigas Este, literal Si me enoja mucho Que estés hablando de mí A mis espaldas Y no me lo digas en frente Porque cuando te paso solamente Me criticas Si eres muy cabrona Pues, ¿por qué no me lo dices en la cara? Porque, o sea Yo no te digo nada Porque no quiero Verme tan importante En lo que me dices Porque créeme que no me interesa Pero sí me molesta un poquito Eso Porque yo no te hago nada Para que me estés Según humillando tú de eso Ok Bien Bueno, pues ahí tenemos El sentir de Arleth Que ya está enfadada Que ya está Pues, molesta Por este tipo de situaciones Que no se deben de dar Ni en este caso Ni en ningún otro caso Basta el bullying Vamos a ir Vamos a ir a casa de Leslie Para ver qué opina de este caso Y también que ella nos dé Su opinión Y pues también escuchar la otra parte ¿Te parece? ¿Sí? Usted No se pierda este caso Vamos a continuar Bienvenidos amigos Nuevamente a este caso Del caso de Arleth y Leslie Pues ya estamos en casa de Leslie Pero pues al parecer No nos quieren abrir O no nos quieren recibir Ya hemos venido en dos ocasiones En la primera nos dijeron Pues que no estaba Y en la segunda Pues de plano Nadie nos abrió Esperemos que esta sea La tercera y la vencida Ojalá que la podamos encontrar Y ahí en casita Acompáñenme Para ver Qué es lo que pasa ¿Sale? Venga para acá Vamos a tocar la puerta Vamos a tocar Esperemos que sí esté Que sí nos abran Y que sí nos reciban Para No se ve nadie Volvemos a tocar Pues para aclarar Pues para aclarar este asunto Que ya ven que Arleth Pues sufre de bullying Que ella se siente Pues ofendida De cierta manera Pues por esta chava De nombre de Leslie Pero pues al parecer No sé si no nos vayan A recibir otra vez Ah, ahí viene Ahí viene Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias ¿Qué se les ofrece? ¿Perdón? ¿Qué se les ofrece? Oh, mira Lo que pasa Que somos Estudio 21 Venimos para Tenemos una plataforma Que se llama Resolviendo conflictos Y pues nos envía Una chava contigo ¿Una chava? Pues que yo sepa No tengo ningún conflicto Con nadie No sé quién te haya mandado No, este Bueno, no sé si ubiques A una chava Que se llama Arleth Está contigo En la universidad ¿Escuela? Ah, ya, ya, ya Ya sé ¿De quién me hablas? Ay, pues sí Estamos en el mismo salón Pero pues nada que ver Con ella, la verdad No sé qué te haya dicho De mí Bueno, ella me dijo Que tú eras Un poquito grosera Altanera Y que incluso La humillabas así Frente Pues frente a todo mundo Ahí en la escuela ¿Sí es verdad esto? Pues, o sea No voy a negar Que no le he dicho cosas ¿Verdad? Pero pues Es que ella también Me dice cosas a mí Entonces como que Si te dicen algo Pues te vas a defender ¿No? Es como que lógico Y pues no O sea, nada que ver con ella Así que pues Si ella tiene algún problema Conmigo Pues que venga Y que me lo diga O sea No hay necesidad De que mande personas aquí Bueno, nosotros Este Bueno, ella nos Habló del caso Y es por eso también Que venimos contigo Pero bueno Ella nos dijo Que sí ha sido Muy humillante Las cosas que le has dicho Que te has portado Bastante grosera ¿Es verdad? Pues, o sea Te digo A mí siempre me ha gustado Decir la verdad Y si ella Pues se ofende Con lo que cada persona Le va a decir Pues ese ya No es problema Que me incumbe a mí Así que pues Si ella lo tomó a mal Lo que yo le he dicho Pues ya es problema De ella Que lo reserva a ella Y su bajo autoestima No sé Dice que te has burlado De su forma de vestir Incluso de su situación económica Que te has burlado de ella Ah, no De eso Pues la verdad Sí Te voy a contradecir Porque A pesar de que yo Pues lo admito De que le he dicho cosas Este Pues no Contra eso No me meto Porque pues yo sé Entiendo las situaciones De cada persona ¿No? Pero eso no O sea Dile que no Que no de loca Inventando cosas Nos comentó también Que en una ocasión Iba pasando a ella Y tú y tus amigos También como que La quisiste aventar La quisiste empujar ¿Será? ¿Es verdad? O te equivoco O quizá también Ella estaba No sé Quise inventando Pues a lo mejor Estaba inventando O sea Porque Sí me acuerdo Que una vez Estábamos en el salón Y ella pasó Y yo estaba pues ahí parada ¿No? Y pues Ella fue la que me empujó A mí Entonces no sé ¿Por qué te dijo eso? De que yo la estoy Empujando a ella Si ella fue la que me aventó A mí Yo estaba practicando Muy a gusto Con mis amigas Y ella pasó Y me hizo así Como que Pues O sea ¿Qué problema tiene? O sea Yo no le estaba haciendo nada Como para que día Que yo la estoy Aventando ¿Verdad? Entonces no es verdad Que te la pasas Desde que ella llega Este Molestándola Insultándola Incluso nos comenta Que le dices cosas Y no solamente tú Que te pones de acuerdo A todos sus amigos Para que la ofendan Y De cierta manera Le hagan bullying Ay no Dile que no invente Eso pues También ella lo hace Con sus amigos O sea Así como yo le digo cosas Ella también me dice cosas A mí Así que Estamos igual No puede decirme A ella Que yo le hago cosas Porque una vez Porque una vez Una vez ella me dijo También que Mi celular Parecía Un cocahuatito De Lotso O sea ¿Eso qué? Yo también lo puedo decir Entonces Porque ella también Está insultando Las cosas que yo tengo También nos comentaba Que bueno Ella trabaja Ayudándole a su mamá Y pues ella Tiene que costear Los gastos de la escuela Porque trabaja Dijo que pues Bueno No sé cómo vivas Pero que tus papás Te daban todo Y que de cierta manera Tú te burlabas Porque ella trabajaba Para estudiar Pues no Porque para empezar Yo ni siquiera sabía Hasta ahorita Que me estás diciendo En lo que esos papás trabajan Así que eso no No he hablado nunca Sobre ello De lo que trabajan Sus papás Aparte no me importa Es cosa que a mí No me incumbe Porque pues cada quien Su vida ¿no? Y ella cada quien Su vida lo quiera Pero lo que A mí sí me molesta Es que esté hablando Cosas de mí Que me esté levantando falsos Cuando pues yo en realidad No Ni en la vida la hago O sea Ahorita yo estaba Muy a gusto en mi casa Y pues no sé No entiendo por qué Por qué está pasando Todo esto No sé qué problema Tenga ella conmigo Bueno También ella dijo Que si tú tenías Algún problema con ella Igual y se pueden No sé Las podremos juntar Para que quizá Arreglen su conflicto No sé si te interesaría Pues no Porque para empezar No hay nada que arreglar O sea Yo no tengo ningún problema Con ella Y pues no O sea No hay nada que arreglar Porque no tenemos Ninguna pelea de nada Ella Pues no me pela a mí Ni yo a ella Y pues ahí se acabó No hay nada que perdonar Pero ella decía Que constantemente Tú les hacías La vida de cuadritos Por eso también Nosotros queremos De cierta manera Ayudarla Pues para que solucionen esto ¿Sí te gustaría? ¿Bueno? Ay, ¿Bueno? Ay, perdón Este Ya no puedo contestar Espera No Se nos fue ¿Qué caray? Nunca me habían cerrado La puerta en la cara Pues bueno Al parecer Este conflicto No se va a solucionar Me quedé en shock Y pues bueno Este caso No se solucionó Lamentablemente Pues la chava No se prestó Para poder hablar Con Arlet Y pues esperemos Que el siguiente caso Pues le podamos dar solución Yo soy Alejandro Vela Y esto fue Resolviendo conflictos Bueno Esto fue Queriendo resolver Este conflicto No se pudo Nos vemos en la siguiente Cuídese mucho Chau Chau